El Dhammapada El sendero de la virtud Enseñanzas sagradas de Buda Capítulo 9 El mal 1. Sé rápido para hacer el bien. Aparta tu mente del mal, porque si haces el bien con lentitud, entonces comenzarás a deleitarte en el mal. 2. Si una persona ha hecho un mal, no debe reincidir ni gozarse en él. El fruto de los malos actos es el dolor. 3. Si una persona ha hecho un bien, debe volver a hacerlo y complacerse en él. 4. Aún el malvado goza de la dicha mientras el mal que ha realizado no ha madurado. Pero en cuanto esto ocurre, el malvado se sumerge en el dolor. 5. También el hombre recto ve la desgracia cernirse sobre él mientras no madure el bien que ha hecho. En cuanto esto ocurre, él es bendecido con la felicidad. 6. Nunca se debe pensar ligeramente acerca del mal diciendo, a mí no me afectará. El agua cayendo gota a gota llena el cántaro. De igual modo, el mal, poco a poco, llena el corazón de aquel que es desatento. 7. Nunca se debe pensar ligeramente del bien diciendo, a mí no me ayudará. El agua cayendo gota a gota llena el cántaro. De modo similar, el bien, poco a poco, llena el corazón del sabio. 8. Así como un comerciante que viaja sin compañía y es portador de grandes riquezas, evita los caminos peligrosos. Y el que ama la vida evita el veneno, de igual modo, debes evitar el mal. 9. Una persona que no tiene herida a la mano puede llevar veneno en su palma, ya que el mismo no podrá penetrar. De igual modo, el mal no podrá penetrar en quien actúa bien. 10. El que hace daño a una persona inocente, a un hombre puro y bondadoso, verá como ese mal se vuelve contra él, del mismo modo que regresa a un fino polvo lanzado en contra del viento. 11. Luego de la muerte, algunos hombres vuelven a nacer en este mundo. Otros, si han actuado mal, van a los planos inferiores de existencia. Y otros, si han actuado bien, irán al cielo. Pero los que se hallan libres de todo deseo, ingresan en el nirvana. 12. No hay en este mundo, ni en los cielos, ni en el mar, ni en el seno de las montañas, 13. Un lugar a donde alguien puede escapar de las consecuencias del mal que ha cometido. 13. Ni tampoco hay en este mundo, ni en los cielos, ni en el mar, ni en el seno de las montañas, un lugar a donde alguien puede escapar de la muerte. 14. Aquí finaliza el noveno capítulo titulado El mal 14. Ni tampoco hay en este mundo, ni en los cielos, 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 ni en los cielos. Gracias.